Esta es una carta escrita en 1992 por Chen Shui-sen, quien es reconocido como uno de los padres fundadores del proyecto nuclear y espacial Dos Bombas, un satélite de China. En la misiva se apuesta por una visión de largo plazo y se propone al país desarrollar vehículos de nuevas energías. En la actualidad, la industria de vehículos de nueva energía de China se encuentra en un proceso de vigoroso desarrollo. Se defiende que esto es propicio para la seguridad energética y la protección ecológica. ¿Pero por qué es así? Por un lado, según este informe con datos de 2021, la dependencia de China del petróleo extranjero es del 72,2%. Desde esta perspectiva, los riesgos concernientes a la seguridad energética son relativamente altos. Por otra parte, según la Oficina Nacional de Estadísticas de China, en 2022 la capacidad nacional de generación de energía eléctrica fue de 8,4 billones de kilovatio hora, un aumento del 2,2% con respecto al año anterior. Entre ellos, la energía térmica experimentó un incremento anual del 0,9%, mientras que la capacidad de generación de energía hidroeléctrica, nuclear, eólica, solar y otras energías limpias aumentó un 5,3%. Esto demuestra que, a diferencia de los recursos petroleros, la energía eléctrica de China y otras energías limpias están creciendo constantemente. Es bien sabido que el petróleo es un recurso no renovable y debido a la contaminación causada por el procesamiento y la combustión de sus derivados, la investigación de energías alternativas limpias y sostenibles es un tema importante a nivel mundial. En este sentido, los vehículos de nueva energía utilizan la electricidad como energía que no solo transfiere la contaminación a las centrales eléctricas, contribuyendo así la gestión centralizada de la misma, sino que también con el desarrollo de fuentes de generación de electricidad limpias, los beneficios ambientales serán aún más notables. Entonces, ¿cuál es el estado de desarrollo actual de la industria de vehículos de nueva energía de China? Pues lleno de dinamismo y prosperidad. Gracias a la creciente demanda de este mercado y a un entorno con políticas industriales favorables, las ventas de vehículos de nueva energía en China continuaron creciendo intensamente durante el año 2022. Según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, las ventas de estos vehículos se situaron en 2022 en torno a los 6,89 millones de unidades en el que es el mayor mercado automovilístico del mundo, disparándose un 93,4% interanual. La producción también se disparó un 96,9% respecto al año anterior, hasta los 7,06 millones de unidades. La industria automotriz de China debe saltarse la etapa de usar gasolina y diésel y entrar directamente a la etapa de nuevas energías que reduzcan la contaminación ambiental. Estas palabras de Chen Shuesen aparecían en su carta de hace 30 años. Hoy en día, según las explicaciones oficiales, la modernización china se caracteriza por cinco aspectos que son únicos del contexto chino, entre los cuales están la armonía entre la humanidad y la naturaleza. Sin lugar a duda, la protección del medio ambiente debe ser responsabilidad de todos los países y es una importante fuerza impulsora para que China desarrolle los vehículos de nuevas energías y conduzca hacia un futuro mejor.